estamos ya estamos siguiendo con la segunda parte de conociendo nuestro lugar de oración como les dije la semana pasada importantísimo esto debe ser vida dentro de nuestra vida para aprender ahora leímos efesios 1 3 y efesios 2 del 5 al 7 ok aprendimos que él nos hizo que sentar ok y este nos hizo sentar nos habla de que de una unidad empezamos a ver en el primeramente en el vemos que estábamos muertos nos empieza diciendo la palabra 25 verdad estábamos muertos ok en nuestros delitos y pecados y desde ahí desde ahí desde desde la muerte desde donde estábamos el ok que vino y murió por nosotros por eso ahora nos pide este pequeño todos los días tienes que morir ese poquito a tus deseos a tu carne a tus pasiones a tu ira a tu rencor a tu venganza a todo lo que la carne nos pide ok que nos pide la carne una película que más que netflix un vaso de chocolate así bien caliente pan tostado con mantequilla un sándwich unas cobijas bien grandes ok para que la carne o sea y hay momentos donde tú lo puedes hacer pero generalmente hay momentos donde que tú tienes hoy usted está que enseñándole a dios ese sacrificio ok él fue a la cruz él hizo ese sacrificio por usted y por mí y ahora él nos pide que el jueves estemos aquí haciendo que sacrificio en frío en invierno en calor en verano en buen tiempo porque en el frío no quiero venir por el frío y en el verano pues está tan caliente hay como sudamos ahí y en el y cuando no está ni frío ni caliente que está bueno hay porque está bueno hay que ir para el parque sí o no y cuando vamos a aprovechar entonces hay que irle al gusto a la carne o sea si nos dejamos llevar por la carne si no la crucificamos nosotros no buscamos a dios nunca jamás amén porque porque la carne siempre te va a pedir lo que es contrario al espíritu te va a pedir cobija cheesecake que más lasaña chisme chisme gelatina flan valentina de todo 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 eso y generalmente muchas cosas ni siquiera son pecado pero hay muchas veces donde definitivamente tenemos que ofrecerle al señor ese sacrificio romano dice pablo decía presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo no sólo el espíritu sino nuestro cuerpo en sacrificio vivo hoy aquí todos están presentando su cuerpo en sacrificio vivo mira rojito está pegado allá donde hace más frío está en un puro sacrificio rojito no te puedo hacer más para acá no pero yo le digo este yo le digo si hay que hacer algo yo lo veo ya a mí me da frío con verlo a verlo a él ahí pegado de la puerta entonces ok nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo por eso el señor dice cuando ores cuando ayunes cuando vigiles por eso amén bendito dios esa es parte de la muerte nuestra de sacrificar nuestra carne cada día no tenemos culto cada día no tenemos que ayunar cada día tenemos que orar cada día eso sí amén bendito dios pero todos los días viene una te aseguro te aseguro que todos los santos días el diablo viene a tentarte y tú todos los días y va a veces muchas veces tú tienes que escoger en seguir a dios o no seguir a dios hicieron un chisme lo cuento no lo cuento lo oigo o no lo oigo contaron un chiste feo en el trabajo me río no me río me quedo seria si me entiendes tú todos los días todos los días el señor nos da la oportunidad de que de honrarlo a él igualmente que el diablo todos los días nos está que poniendo la tentación ahí siempre amén bendito dios entonces vemos que es una unidad con dios desde la muerte ok él fue y murió por nosotros ahora nosotros tenemos que demostrarle a él que somos capaces de morir todos los días de tomar nuestra cruz por él para rescatarnos de la muerte y darnos vida juntamente con cristo aún desde la muerte él establece que una unidad con nosotros una unidad con su pueblo desde ahí desde que él murió él se hace uno con nosotros cada vez que usted le presenta su cuerpo vivo a dios en sacrificio usted se está que uniendo en ese pacto con él amén bendito dios en el 226 ahí dice eso es demasiado otra vez vuelve dice juntamente con él juntamente ok no solo en la muerte también que se acuerda que dijimos nos que nos resucitó ya ya pasamos de la muerte a vida ya estamos en vida gloria a dios ahora que no nos dejó ahí botados cuando él resucitó él nos ve resucitados él nos resucitó amén él ya lo ve él ya él ya lo da por un hecho dice juntamente con él nos resucitó en otras palabras somos seguimos siendo que unos con él en la muerte en la vida y nos dio que resurrección pero este verso no se queda ahí se pone mucho mejor sí o no porque dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con cristo jesús nos hizo nos hizo dice a juntamente nos resucitó y así mismo nos hizo así mismo para él mismo para él para darse el gusto él tienes frío o así mismo ok para cuando yo digo yo quiero que era algo para mí es para darme gusto yo quiero ser perfume para mí me quiero comer ese que se dio sus camarones para mí para darse el gusto ok que fue lo que él hizo dice que nos hizo a sí mismo para él mismo para que para darse ese gusto ok para vergonzear al diablo nos hizo sentar ahí al ladito de él para decirle al diablo son débiles son pecadores pero yo morí por ellos mírelo aquí lo tengo aquí está ok en lugares celestiales aquí dice dice y juntamente él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con cristo jesús jesús guau buenísimo siete para mostrar en los siglos venideros que es en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia ok en su bondad para con nosotros en cristo jesús para mostrar los siglos venideros ahora es aún en la eternidad ok no solamente ahora sino en los siglos venideros para que toda la vida tú te estés dando cuenta que las riquezas de su gracia no se acaban es una bondad que va a ser eterna que permanece y va a estar con nosotros ahí para siempre aunque aunque no estemos ya en esta tierra cuando nos lleve dice que las bondades su gracia va va a permanecer por eso vamos a poder estar allá con él amén bendito dios y entonces él sigue vemos que nos sigue que haciendo que uno mismo con él en todo en todo en todo paso él nos sigue llevando que de la mano de la mano bien cuando él resucitó cuando él ascendió con nosotros nosotros también ascendimos con él a lugares celestiales él nos llevó él ascendió nosotros también ascendemos ok por eso es que pueden puede decir que nos hizo sentar allá arriba si no si nos hubiera dejado aquí él nos ve a todos nosotros allá allá estamos y allá lo tenemos que creer y desde ahí tenemos que orar porque porque él lo está viendo que en el mundo espiritual desde desde su posición de dios es la más importante esta carne se va a acabar todo lo que nosotros vemos se va a acabar y si esta gente siguen dándote moquetazos a bombazos allá se va a acabar este mundo más rápido de lo que creemos más nos vale que entendamos que lo espiritual es lo más importante lo espiritual es eterno es eterno nosotros nacimos para ser eternos y aquí nada más estamos para escoger dónde vamos a pasar la eternidad ok pero la gente cree que no es eterna que me muero y se acabó no no o vas a vivir eternamente en el infierno o eternamente en el cielo hay una eternidad y de eso nos tenemos que preocupar de decirle y dejarle saber a la gente a bendito dios eso es lo más importante el mundo espiritual la eternidad y ahí ya él nos sentó en lugares celestiales imagínense cuál importante es para la eternidad ok o sea estamos compartiendo el papel que cristo está haciendo ahora el padre lo le entregó todo lo puso ahí y cristo vino y nos sentó ahí al lado de él compartiendo el mismo papel que cristo está haciendo allá arriba nosotros lo estamos haciendo aquí abajo nos hizo sentar pregunta cuando cristo se sentó a la diestra del padre cuando fue que él se sentó a la diestra del padre exactamente después que acabó lo que dios le había encomendado cuando acabó cuando estuvo en la cruz cuando dijo consumado es hecho está ok cuando él nos sentó ahí nos dijo hecho está margarita hecho está maribel hecho está mayra marta hecho está ok rojito hecho está amén para allá iba a ver velita hecho está lo que tú quieres hecho está amén bendito dios maricruz lo que quiere todos los que están allá conectados heysel hecho está ok si me entienden la importancia de cada palabra nos hizo sentar ok ya nos dijo está hecho ya no sufras dios siempre va a ganar él siempre reina él siempre gana ok que dejen a israel votado el señor se va a reír cuando lo dejen votado el señor dice aquí está saca pecho por israel y sé qué pasó con mi pueblo de mi tierra si eso es lo que quiero dejarle saber que no está solo israel y que nosotros no estamos solos tampoco cuando nosotros creemos que todo se acabó pero que todo y ahora sí de aquí no me sacan nada ni nadie ahí es cuando él dice siéntate a reírte conmigo porque ahora que viene lo bueno cuando nosotros decimos hasta aquí hasta aquí me la prestó tatica dios así decía mi país de aquí no salgo de aquí ni dios me saca de este embarre alguien ha estado ahí porque yo lo hice o porque el diablo me lo mandó como sea por yo he estado por las dos cosas ahí porque metí la pata ok y después metí la otra pata la mano la otra mano la cabeza porque si en lugar de en lugar de arreglarlo lo desarreglamos y lo y después mentimos y lo desarreglamos más y de ok todos yo creo hemos estado ahí y no dice pues ya era lo que viene ya que me queda pues yo la regué y el señor le da un vueltín sí o no y así mismo eso eso es lo que él está diciendo ahí el todo todo lo cambia todo lo cambia ahora no podemos andar pecando por eso ok porque la palabra de dios es muy clara la vida es una ley de siembra y cosecha dios te perdona ok dios te salva pero hay hay una cosecha amén bendito no queremos recoger la verdad que no entonces vamos a vivir mejor en santidad yo digo que es más fácil mire si es complicado a veces vivir en santidad ok yo no puedo entender la gente que tiene una agenda oculta y tienen un amante y tienen una cuenta aquí tienen una cosa allá si a mí las cosas que son verdad y se me olvidan si a mí se me olvida lo que es de verdad y más tú te imaginas yo que dejo el teléfono hasta en las tiendas donde no he dejado mi bolso diez veces lo he perdido y diez veces me lo ha traído el señor perdido el bolso con dineros grandes y con pasaportes y todo ok yo no yo no podría tener esa doble vida que tiene mucha gente ok a corte dos veces he ido así por tique o por una cosa así y voy casi llorando usted maricruz a mí o sea yo no sé yo no podría una vez tenía una de situaciones y me paró un policía me dijo qué me va a hacer y me solté a llorar me solté a llorar qué me va a hacer qué me va a hacer Dios mío no encuentro la licencia no encuentro la seguridad y yo soy buena yo no hago nada y buscaba todo y me dice ahí vi la licencia me dice the window go home go home me dijo que por qué está llorando me dijo y yo nunca me imaginé pero donde yo no encontraba la licencia y la segunda me va a llevar presa y yo sólo me lo imaginé ahora como el que anda pecando el que anda haciendo entonces tú tú te imaginas yo digo para mí se me hace más fácil vivir la vida en santidad es que no podría ahora otra vez llamé me paró otro allá y eddie me cachó pero yo le dije eso para que no me diera el tique ya estaba más inteligente y me paró ahí en bolingbrook y está el y yo llamé a edwin rápido y yo le dije me paró la policía la tengo ahí atrás ahí viene el policía y tiré el teléfono hacia al lado y empecé a buscar todo y cuando se asomó y me dice su licencia su de esto lo otro sabe por qué la pareja no no sé el ego pero sí sé que tiene unos ojos bien bonitos le dije cuando oigo a eddie que hace mari estaba en el teléfono y la cosa fue que me dejó ir tú sabes me dejó ir pero no digan eso porque a veces se enoja yo no sé ni de dónde me salió eso a él le dio risa le podría ser mi hijo le digo yo pero él no sé por qué me paró pero sí sé que tiene bonitos ojos mire y él se soltó a reír y después dijo déjame ver y ya chequeo también vayas ok pero sé que otra no me la va a pasar porque si venía cortándome mal venía cortando por aquí por allá y me brinqué yo creo que un stop sign y qué sé yo qué porque me precisaba y todo y me venía persiguiendo y yo con la música todo va en el verano y él oyendo la música y aleluya y gloria a Dios y todo y yo después digo tú sabes por qué me paré porque dije ah mira y viene la policía va rápido para alguien y me eché al lado para que pasara no que se me paró al frente y qué le pasa a este cuando lo veo que se va y viene por donde mí digo yo reprendo al diablo tú sabes pero que ni cuenta dígame que no es más fácil vivir una vida de santidad yo digo que sí la otra vida es muy complicada es muy complicada muy complicada amén bendito Dios dónde estábamos dónde estábamos en el verso 6 ya lo leímos el 7 para mostrar en los siglos venidera la abundante riqueza de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús gloria a Dios ok regresando ya fuimos al verso 6 ya lo vimos estamos sentados ok ya el Señor dijo consumado es nos hizo sentar no hay manera de perder desde nos hizo sentar desde un lugar de dominio de autoridad de conocimiento de revelación y desde ahí debemos orar desde este lugar de revelación de arriba desde los lugares celestiales recuerden estas dos palabras que ya mismo vamos a ver lugares celestiales ok eso es lo que vamos a ver ya 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 misma déjenme ver cuánto tengo de tiempo ya no tengo casi tiempo ok debemos orar con este entendimiento Efesios 1 20 al 23 vea dónde nos hizo sentar encima de que nos hizo sentar se acuerda cuando vimos primer cielo segundo cielo tercer cielo eso tiene que ver ahí nos hizo sentar allá arriba en el tercer cielo con él ahí nos hizo sentar es como una comparación Efesios 1 20 al 23 se acuerda que lo leímos dice el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que una vez más lugares celestiales acuérdese de esos lugares celestiales sobre todo principado donde lo sentó a él y donde él está sentado estamos nosotros y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra se nombra no sólo en este siglo sino también el venidero ahí te está diciendo no hay manera de perder él va a ganar siempre aún en la eternidad y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas aquí a la iglesia el padre le dio todo eso a Cristo le dio toma este regalito ok y lo puso a Cristo por cabeza de la iglesia dice el cual es su cuerpo la iglesia es el cuerpo o sea somos parte al darle Dios ese regalo a Cristo se lo dio a nosotros también porque él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo la plenitud o sea el que completa la plenitud de aquel que todo lo llena en todo eso lo leímos la semana pasada ahí quedamos estos versículos entonces nos declaran ok donde Dios nos sentó en lugares celestiales sobre todo principado sobre toda autoridad poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente ahora sino también en la eternidad no olvide que ahí usted y yo estamos y vamos a estar siempre a menos que usted decida salirse de ahí porque sigue para el segundo cielo ahí usted no quiere estar amén ahora es vital de que usted entienda esto ahora si vamos Efesios 6 12 ese no lo vimos la semana pasada eso es lo que vamos a ver nuevo hoy pero definitivamente no puede dejar de repasar esto porque esto va totalmente de la mano Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones que celestes por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo hay un día malo malo malicia un día malo y habiendo acabado todo estar firmes ok se parece verdad regiones celestes y a donde nos hizo sentar el señor en lugares celestiales tienen que entender que ahí hay una diferencia del cielo a la tierra entre esa palabra lugares regiones ok y celestiales y celestes hay una diferencia grande eso es lo que vamos a ver eso es vital para que usted aprenda que usted ok Dios lo puso que en el tercer cielo sentado allá pero aquí abajo en el segundo cielo hay las que regiones celestes ahí es donde están los demonios ok ellos estaban aquí y cuando el diablo cayó ok ahí y en la tierra entonces nosotros estamos en lugares celestiales no se le olvide está en lugares celestiales no es lo mismo que regiones regiones es pedazos nada más partes en lugares celestes ahí lo dice está clarito si o no lo volvemos a leer te estoy confundiendo Mayrita ok el diablo estaba allá arriba con Dios cuando Dios lo creó tú sabes eso verdad de ahí ok cuando pecó él dice mira como te he visto caer como un rayo y vi a satanás caer como un rayo ok pum para el segundo cielo ahí es donde él opera ok desde ahí opera y maneja todo dice que él es el dios de este mundo porque dice eso ok porque es el dios de este mundo la gente que hace todo lo que hace es como una marioneta del diablo si o no la moda la música todo eso ok él está en regiones celestes vamos a volverlo a leer efesios 6 12 y 13 porque no tenemos lucha contra sangre y carne o sea usted no tiene lucha contra su hermano ok sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de la maldad donde están en regiones celestes ok y donde estamos nosotros en lugares celestiales que está arriba de la de las regiones ok celestes entonces cuando usted va a orar usted tiene que entender eso usted está orando usted está orando en se acuerdan cuando vimos primer cielo segundo suelo segundo cielo suelo primer cielo es el cielo que nosotros vemos la luna las estrellas el sol bien bonito todo eso este es el primer cielo eso estaba claro verdad mairita después que vimos que en el segundo cielo operan los demonios ok eso es lo que está diciendo ahí exactamente regiones celestes y ok el tercer cielo es donde está el señor en los lugares celestiales de donde proviene toda 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 nuestra bendición la salvación ok la sanidad la prosperidad la paz el gozo ok de ahí de las de los lugares que celestiales amén espero que estemos claros porque usted para orar tiene que estar claro en eso yo voy a orar de aquí y voy a reprender aquí sí yo voy a sí voy a orar de aquí y voy a reprender lo que está aquí sentirse siempre que él está abajo no que está sobre mí aunque generalmente muchas veces sentimos de que lo tengo aquí verdad me está revolcando así me está haciendo me me hizo me dijo ok no me alcanza no me dieron no me prestaron me sacaron la lengua ok a veces sentimos no pero cuando yo tomo autoridad y esta palabra se vuelve a autoridad en mí que yo me doy cuenta quien yo soy y donde estoy entonces yo tengo que aprender a orar mira diablo a mí déjame molestar yo te reprendo en el nombre de jesús que te pasa caramba ubícate tú sabes donde estás tú y donde estoy exactamente si me entienden cuando entonces ahí te das cuenta eso es lo que era más importante de hoy que ustedes entiendan ok una vez más 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes más claro no puede estarlo y ponerlo el espíritu santo por tanto toma la armadura de dios para que podáis resistir esto es una cosa de resistencia en el día malo y habiendo acabado que como vamos a estar firme hay veces hay veces perdemos batallas porque nos ponemos débiles porque no me dijo no me llamo estoy deprimido y paso un mes deprimido comiendo que pina por el chisque llorando ok y perdemos esta batalla ok pero no hemos perdido la guerra usted y yo estamos aquí porque la guerra no la hemos perdido y no la vamos a perder el señor dijo que era por los siglos de los siglos que el padre le dio un nombre a él por los siglos de los siglos que es eterno y que él eso todo eso lo compartió con nosotros así no que no hay forma que podamos perder no hay forma no hay forma te acuerdas la canción de la no hay forma que pueda perder búscala a ver si la encontramos o no que no escribe español es gringo usted lo ve así no es árabe es gringo ok a en las regiones celestes ok estamos bien claros con eso ahora podemos ver que hay una grandísima diferencia entre las palabras lugares celestiales y regiones celestes un lugar es algo grande espacioso regiones son pedacitos celestes a pesar de que se parecen mucho pero es obvio que la diferencia entre ambas cosas es abismal ok así es que yo quiero que usted lo donde yo quiero llegar con esto es que usted se dé cuenta donde está el enemigo si usted no sabe donde está el enemigo usted va a estar dando golpes al aire es como decía pablo ok usted tiene que saber usted tiene que saber donde darle se por tomar toda la armadura de dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firme hay gente que dice hay porque me salen las cosas mal hay que ahí dice que vamos a tener días malos y que va a haber un día más malo que todos ok pero también dice que el él va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo que si pasamos por el agua no nos vamos a ahogar si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar otra no es lo mismo estar en el fuego solo que estar en el fuego con dios y pasar por el fuego pasar por la prueba con dios porque salimos sin olor a humo usted sale en caballo blanco usted sale y dice pero tanto relajo y mira que me iban a votar que me iban a sacar de la casa que me iba a quedar sin trabajo y mira ahora tengo un mejor trabajo me bajaron la renta me van a vender la casa si me entiendes llega el momento en la maraña y te enreda todo 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 y cuando tú no le haces acá si me botan de aquí porque dios tiene una mejor casa punto tú sabes y entonces y cuando tú te das cuenta todo aquello tan grande es pero tenemos que saber saber dónde estamos si no si se la compramos al enemigo si no si le compramos las mentiras dice la palabra que les padre de toda mentira entonces debemos seguir orando desde este lugar de autoridad que cristo ganó para mí y me lo entregó que se encuentra en el segundo cielo o sea un piso más abajo están y lo tenemos que entender el padre y cristo nos puso en una posición privilegiada para que cuando oremos lo hagamos con poder obligando a las tinieblas a que a retroceder y de esa forma podamos vivir que en la voluntad de dios y poder manifestar el reino de dios en los cielos ok si usted vive creyendo que él tiene el anticristo aquí en la esquina que ya viene que ya lo va a agarrar que lo va a agarrar el cuco que ok no no va a poder orar ni va a poder tener victoria ok le sale una espinilla y dice es cáncer es cáncer así le empezó a mi tía y se llenó toda de una chorcha y se murió y o sea y ya usted de todo lo que le sale de todo lo que le dé usted le compra la mentira al diablo cuídese hágase sus exámenes y haga todo pero entendiendo ok que el mayor está con nosotros dios no nos llama a ser desobligados ni a no poner nuestras finanzas en orden tú sabes pero el diablo no es el espadre de toda mentira él no lanza mentiras todos los días todos los días todos los días todos los días ok todos los días un día nos paró un sheriff ahí al frente nos paró aquí un sheriff y eso y ahora y yo ahí se vino una carrera este y no se iba ahí y yo decía ay Dios mío los vecinos ay Dios mío los vecinos y dije ah nos están cuidando y yo arriba haciendo la predicación un jueves y él ahí parado y no se fue dios no aquí dice que él vive aquí y lo voy a esperar y dijimos no y se lo pusimos al teléfono llamó y dice Dios mío no yo él no es es loco es charlatán pero pero así como de problemas de justicia no y ese muchacho venía corriendo pensando en los tickets del carro lo más que pensamos tú sabes tickets y cosas así que él lo vieron grabando un no sé qué un problema que hubo en Dupage algo sí de un carro y lo vieron grabándolo y lo querían a él de testigo y qué bravo yo él dice para eso me hacen ver un sheriff parado ahí al frente de la puerta botando la puerta cuando yo lo veo y el que dijo Avilés la fregada hasta el nombre hasta el apellido y sheriff ni la policía el sheriff el diablo sí o no es mentiroso ese sheriff debe ir por allá agarrando los maleantes de verdad no ahí se estaba ganando sus 30, 40 dólares la hora bien sentado ahí con el cuento de esperar a Joel sí no, no ahí duró porque le avisamos lo que le habló con Joel de la casa Joel es una hora para acá ¿o apenas? es más de una hora en lo que él se alistó se bañó sí, eso fue hace como los jueves olvídese desfila de todo desfilaba de todo eso de no, 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 no venía yo recién hecho la barba todo perfumado todo bien y se va para allá y no le y no, 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 no y no, no, no y no y no y no